No podemos dejar a nadie atrás. Eso es algo con que Sergio siempre, en el liderazgo de la organización, se lo plantea a todos los equipos. Es clave para nosotros porque nuestra función es cerrar las brechas, las brechas de temas sociales, las brechas digitales. Significa poder dar ese salto cualitativo a tener una región que sea más próspera. Este cambio es posible en la región con estas tres gestualidades. El apoyo a la democracia a través de esta cuestión de gobernanza, el apoyo a las nuevas generaciones o los programas de gobernabilidad y liderazgo que hacemos en América Latina y el Caribe que nos permiten haber capacitado en los últimos 20 años a más de 60.000 líderes y lideresas de la región.